¿Cómo vas a denunciar a Carmen si ni siquiera se ha casado con Andy? Al menos le van a abrir la investigación. Yo solo quiero ayudar a Carmen. No te quiero ver, y mucho menos con esa mujer. Había pensado en lo que tú me ofreciste, de casarte conmigo por conveniencia. Yo voy a aprovechar esta oportunidad para recuperar tu amor. Vas, Tommy, yo lamento no haber sido el padre que les haya mostrado lo importante que son. Te amo. Perdóname. Tomás no se robó esos relojes. Fue para salvarnos a nosotros. Ya no estoy segura de querer ser como tú. O sea, no les entraba en la cabeza que Tomás fuera capaz de hacer algo así, pero yo sí era capaz, mamá. Yo ya no quiero poner esta familia, ¿no? No haces tú que me saques de aquí. ¿Viniste a pedirme perdón por lo de tu amiguita? Gina. Eres un imbécil. ¿Tanto extrañas a los de tu clase? Te hace falta algo que sí tiene Gina, y eso es corazón. Sí, iba a querer tener algo en serio contigo, pero mira. Ni me respetas. Decidimos casarnos. Se los dije. Para que me puedan dar mis papeles. Yo no voy a apoyar semejante teatrito. Pues tú y yo vamos a impedir ese momento. ¿Qué te pasa, loco? La donita se va a quedar en garantía. Tú te vas a ir por la lana. Andy, te vamos a regresar todo el dinero que le has prestado. ¿De qué dinero estamos hablando? Ah, caray. ¿Cómo que te vas a casar con Carmen? ¿Decidiste casarte con mi papá? Bueno, pues sí, él, digo, fue tu idea y fue muy buena idea. Él me lo propuso y, pues, acepté. Hay que alegrarnos. Sí. La Carmen y George ya están arreglando sus cosas, ya tenían sus planes y eso pesa. Sí. Sí. Digo, aunque no es de la manera que me gustaría, ¿verdad? No era mi plan de vida terminar así, pero, pues, es nada más un tiempo y ya. No, ¿qué pasó? Espérate ahí. Eso no es tan sencillito, ¿eh? Eso tiene sus reglas. ¿Cómo que sus reglas? Tania, tú sabes que yo amo a Carmen y ella me ama a mí. Nos estamos casando para que se pueda quedar en el país, pero yo pienso recuperarla. Ay, qué verdad, George. No puedo creer que seas tan iluso. ¿Por qué lo dices? Ay, por favor, George. Es que no puedo creer que no alcances a ver que no puedes recuperar a alguien que nunca te ha amado porque Carmen solo ha sido una interesada. Ya párale, Tania. No sabes de lo que estás hablando. A ver, con su carita de yo no hago nada, se las ingenió para meter a toda su familia en tu casa y que les dieras dinero. Y ahora se va a casar contigo porque te necesita. Pero antes de eso estaba dispuesta a casarse con tu hijo. Y si rechazó la propuesta de Andy fue porque Clio le puso un freno. Sí, sí, lo de Casorio, así a la conveniencia, tiene sus reglas. O sea, tienen que demostrar que son marido y mujer. La migra en cualquier momento les cae ahí de sorpresa. A ver, a ver, a ver, espérate, espérate. O sea, ¿puede caer a la casa de sorpresa? Sí, claro. A la migra no se le puede andar dando la pole con el dedo. Esos andan, mira, cazando, cazando. En cualquier momento caen. No, pues es así, no me la sabía. ¿Clio confrontó a Carmen? Exactamente. Y por eso Carmen se echó para atrás. Pero antes de eso, ella estaba poniendo en una balanza a ver con cuál de los dos le convenía más casarse. ¿Y sabes qué significa eso, George? Que tú solamente eres una opción más para Carmen. ¿Sigues pensando que ella te ama realmente? No, 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 no me hablas así. Además, tú no puedes nomás avisar que no vienes a dormir. Tú no te mandas sola. Suéltame. No te vas a salir del huacán, ¿me entendiste? Porque te guste o no, yo soy tu madre y a mí me respetas. No, no te voy a dar a respetar. ¿Y sabes por qué? Porque aquí nadie me respeta. Además, yo creo que yo estoy bastante grandecita para tomar mis decisiones, no las tuyas. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuáles son tus decisiones? Que vas a hacer lo que se te pegue la gana. No, suéltame, suéltame. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No! ¡No es lo único que te importa, ¿verdad? ¡Sí! Este maldito aparato para andar presumiendo tu vida de niña rica, de que se acabó, ¿me entendiste? Se acabó. De ahora en adelante vas a ser una muchacha de casa, te guste o no. ¡Me quieres arruinar la vida! ¿Buscas esto? Sí, préstame. Préstame ese dinero que me lo dio, se lo presté a la Márgara para lo de los relojes. Ya se resolvió y entonces vengo por él. ¿Qué caray? Fíjate, ¿por qué? Porque fíjate que yo acabo de hablar con el Andis y él me dijo que no te prestó ningún dinero. Así que ahorita mismo me vas a decir de dónde sacaste esta lana. Lara, yo te quería decir qué. No te quiero escuchar, Tommy. Eres el peor, de verdad. A ver, Lara, ¿cómo? Por favor, quiero que hablemos. Yo lo que quiero es que te vayas a la puerta. A ver, ya, ya, ya. Sé que hice mal, ¿ok? Pero mis razones tengo. Me da lengua, Ruth, razones. Púdrete. A ver, Lara, Lara, me dejé ir por la ira. Entiéndeme, por favor. ¿Ira por qué? Ahora sí perdiste la apuesta. ¿Cómo pudiste traicionarme a Cilara? Mira, Juliana, préstame el dinero. Que me prestes el dinero, chihuahua, ¿eh? Soy tu papá, te estoy hablando. ¿Qué quieres que vaya a robar y que le haga honor para reponer todo eso, eh? ¿Qué? Usted, ¿cómo oyes? Pues tanta fama me hacen yo que Juancho es el ladrón, que Juancho es el ratero, no sé qué, tanta cosa dicen. Pues le hago honor a mi nombre, ¿eh? En tanta famita, pues presta. ¿Es en serio? Pues claro. ¿En serio ya es algo así, papá? Pues si me quites el dinero tengo que reponerlo, ¿no? Tú me estás obligando. O sea, que dame, pues. ¿Sabes qué? Tómate, cochino dinero, ¿eh? Y lárgate, que si eso te importa más que tu familia, yo no quiero volver a verte. ¡Fedad! Tiros. No, ni al caso. No sé qué hablas. Eres una pobre ilusa. A ver, guarda. Alan te usó, sí sabes, ¿no? Guarda esto. ¡Aquí, Works! ¡Anяли,õ救! Agar, amazed, a la pobre ilusa, a la pobre sáogerla, a la pobre tu familia, sí salud 용, y además también lo que le das, a la pobre, a la pobre fuerza, sí Michalación, un Menge,